...que dice que durante el 2022 la venta de comida rápida subió en un 25% y dentro de esa comida rápida hay harta comida que es chatarra, ¿o no? Daniel Linares, tú nos vas a contar más, entiendo que estás en La Vega a esta hora de la mañana, ¿no? Buenos días y bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Carla? Muy buenos días, muchas gracias. Estamos de vuelta y sí, aquí en La Vega buscando una alternativa de desayuno a esta hora donde también la comida es contundente, que hay mucha gente que comienza su jornada más temprano que nosotros, ahora nosotros nos levantamos a eso de las 4, aquí hay gente que está desde la 1 iniciando la jornada, por ende a esta hora buscan algo más contundente, más parecido a lo que es el almuerzo, ¿no? Para poder recomponer el cuerpo, tomar nuevas energías para descansar e iniciar una nueva jornada al día siguiente. Y claro, la comida rápida, el delivery se ha transformado en una herramienta para muchos, para salir del paso, ¿no? Para poder conseguir almuerzo, evitar el cocinar, pero eso también tiene de la mano algunos riesgos, ¿no? Primero para el bolsillo, ¿no? El gasto es importante cuando hablamos del pedido de domicilio, aunque a veces, muchas veces no se nota, ¿no? Porque con la aplicación uno ve finalmente cuánto está gastando y cuánto está invirtiendo día a día en comer fuera. Y el otro riesgo tiene que ver con la salud, porque muchos de estos productos son precisamente comida chatarra, comida rápida, que no tienen necesariamente los requerimientos nutricionales, no de una persona, y puede generar algún problema a la salud. Eso es lo que se ha establecido respecto a esta alza. ¿Qué dicen desde la industria? Bueno, que la base de comparación es muy baja en comparativa al año pasado, esto por las dificultades de la pandemia, en los diferentes negocios. Por ende, es por eso que se explica, ¿no? Este aumento tan alto en el consumo de comida rápida en un 25%. Desde la Vega Central ya la cocinería funcionando, no solamente esta donde nos encontramos, sino que otros locales ya están esperando poder atender a todos los clientes, a quienes vienen a comprar y también a quienes están trabajando aquí desde muy temprano. Nosotros nos vamos a sumar también, sin duda, terminando este despacho. Yo al menos aquí estoy instalado en la barra, esperando aquí la posibilidad de tomar desayuno más ratito. Mientras tanto, los dejo con declaraciones. Hay declaraciones respecto a este estudio. ¿Quién dice desde la industria? Lo revisamos a continuación. Lo mejor es venir a comprarse un completito con papo frito y no me queda, pero súper bien. Rico y barato. Siempre sigo funder completo, sí. Italiano. Es como que toda la vida he comido completo desde chico, entonces es cosa de verme, ¿no? Tan rica la comida está, es rabia, entonces cuesta a veces la fuerza de voluntad de comer algo sano que una hamburguesa, o sea, miren el lado. Es que me gustan las papas finas. ¿En serio? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué son más chicas? ¿En serio? Que ha cansado uno la casa. No vaya a llegar a cocinar algo, ¿no? Entonces, tú pedir nomás, pues, y yo creo que por ahí también aumenta. Efectivamente el año tiene un crecimiento muy importante, pero que viene también dado por una baja tasa base de comparación, que era el año 2021, que fue un año con muchas restricciones para el sector. Muchos de los locales estuvieron cerrados y por ende, Sogatilla, el fuerte crecimiento del año pasado. De hecho, se vio un fuerte incremento en el número de boletas, es decir, un mayor flujo de personal comparado con el 2021. Primero este fenómeno de masificación, que está llegando a muchas más personas de estatus socioeconómicos más bajos y que anteriormente no participaban justamente de este mercado. ¿Qué es lo que podemos hacer si es una realidad que llegó para quedarse? Tener mejores opciones, tratar de consumirlos en casa, hacerlos de manera casera para vigilar la composición de ingredientes que nosotros les ponemos a esto. Ahí están las declaraciones respecto a este punto y está saliendo ahí un italiano, parece, ¿no? Maestro, ¿italiano el de ese, no? ¿Qué está preparando ahí? Esto es un lomo italiano. Un lomo italiano es lobo de cerdo, carne de cerdo, tomate, espalda y mayonesa. Perfecto, ¿y el otro? Esto se llama minero, que es churrasco con huevo revuelto, el pan de marraqueta. Minero, mire, eso no lo conocía, churrasco con huevo revuelto. Una mezcla ahí. Una innovación. Bien contundente, ¿ah? Alta a la proteína, en el caso del huevo, también el churrasco ahí para poder recomponer las energías, iniciar de buena manera, en este caso para muchos de los que están aquí comiendo, terminando la jornada, ya luego de levantarse muy, muy temprano, para poder traer todos estos productos hasta la vega central aquí en la comuna de Recoleta, pero muchos vienen desde el sur de nuestro país y están trabajando hace bastante, bastante rato. Y por ende, claro, a esta hora es distinto, ¿no? Lo que muchas personas se sirven. Yo al menos soy de un desayuno más liviano. Sí, pues, que además tú eres de comer sano, de comer rico, Dani, y te cuidas harto. Yo solo te quería aportar un dato. ¿Tú sabes cuál es el alimento preferido del ser humano? Y esto está ya chequeado con los estudios científicos. Podría decir cuál es el mío y espero coincidir con el mundo. ¿Cuál es el tuyo? A ver. Las papas fritas. Las papas fritas. Está comprobado, hay un equipo de científicos alemanes que comprobaron que las papas fritas tienen una dosis de adicción súper alta porque trabajan en zonas del cerebro que generan dopamina, por ejemplo, que es una hormona del placer. Entonces, por eso es tan rico comerse un paquete de papas fritas. Es difícil luchar contra eso, pero al mismo tiempo es súper insano. Entonces, también ir tratando de buscar alternativas, que es un poco a lo que se orienta, lo que decían ahí los especialistas. Claro, hay que ir variando. No se puede comer comida rápida, frituras o este tipo de alimento todos los días. Yo creo que ahí está el mensaje, el nivel que deben hacer las personas para evitar cualquier tipo de problema de salud a largo plazo. La obesidad es una enfermedad que genera complicaciones en el ámbito diverso del cuerpo, no solamente el hecho de verse uno más gordo. Hay otras enfermedades asociadas, otras complicaciones. Muchas gracias, muy amable. Se pasó, ahí está llegando el pancito de a poquito. Qué rico. Nos vamos ambientando en el desayuno, pero jamón queso nomás, tradicional, tradicional. Eso lo defiendo. Además, ese pancito en la mañana está bien, uno necesita harta energía y el desayuno debiese ser bueno para tener la energía del resto del día. El problema es que después, rapidito a la hora de almuerzo, comerse algo rápido. La vida moderna no ayuda mucho tampoco a tener una vida sana, hay que hacer un esfuerzo adicional, tomar conciencia de que no es bueno comer comida tatarra en exceso. A lo mejor una vez, de vez en cuando, pero no en exceso. Claro, se pueden hacer excepciones, evidentemente, una o dos veces a la semana y esto parcelado, no solamente todas las semanas tener ese ritmo. No es para demonizar la comida rápida tampoco, porque las podas fritas son algo que no podemos luchar contra ellas. No podemos renunciar. No, no podemos renunciar, pero hay que ir balanceando esto, o sea, finalmente tener un, si vamos a tener un almuerzo contundente, que la cena o lo que venga después no sea del mismo tono. Lo mismo en el caso del desayuno, si el desayuno es más fuerte, bueno, ir bajando la carga de comida en la medida que también el consumo de energía va bajando. La medida que nosotros consumamos este alimento no va a generar ningún tipo de problema, pero si finalmente después llevamos una jornada sedentaria, no hay movimiento al respecto, esto va a generar una dificultad en el largo plazo en los organismos de cada una de las personas. Pero son alternativas, la verdad que tú lo decías, Carla, la vida moderna no ayuda mucho, los tiempos corren rápido y mucha gente, claro, al paso lo que encuentra es comida rápida, en general, en los diferentes puntos de venta de alimentos de nuestro país. Ya, pero ahí los expertos daban algunas recomendaciones, a veces la hamburguesa en vez de comprarla, hacerla uno en la casa, a lo mejor si es que viene la hamburguesa y las papas fritas, comerse una de las dos y no todo, porque todo eso va haciendo también que nos acerquemos a la obesidad, que es una enfermedad y un factor de riesgo también para muchas otras enfermedades. Dani Linares, te vamos a dejar disfrutar de ese desayuno, porque tampoco se trata de no comer nada, que rico comerse un buen desayuno, te vamos a dejar ahí en la vega, pero después tú puedes pasar, como tantas veces, a comprar fruta, verdura y así vamos teniendo una dieta más balanceada y que en el fondo nos mantenga más saludables, que es lo que queremos transmitir también hasta ahora de la mañana. Así es, buena mezcla, vamos a comprar ahí unas frutitas para la jornada. Totalmente. Un abrazo, que tengan muy buen día. Gracias Dani, que te vaya muy bien, cariños al equipo, nos vemos.